Noticias 57 Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias 57. Y el lujoso Hotel Negresco, punto de encuentro de víctimas de la matanza de Niza, tiene a mucha gente todavía conmocionada el día después de la matanza de Niza. Vamos a más detalles. Los franceses viven conmocionados el día después de la matanza de Niza, mientras se siguen recogiendo pruebas en el lugar de los hechos. La mayoría de las miles de personas que asistían a las celebraciones del 14 de julio en esta ciudad de la Costa Azul tienen su propia y terrible versión de los hechos. Vimos un camión bajando por el paseo, probablemente a 50 o 60 kilómetros por hora, circulando en zig-zag, cuenta este ciudadano británico. No sabíamos qué hacer, dimos la vuelta como hacía todo el mundo. Estaba muy cerca de nosotros, por lo que decidí saltar por encima del muro del paseo. Aterricé en el cemento, que estaba más lejos de lo que había calculado. Me hice daño en la muñeca, pero tuvimos mucha suerte. El vestíbulo del lujoso Hotel Negresco, en el mismo paseo de los ingleses, se convirtió en refugio y punto de encuentro de heridos y testigos aterrorizados. Mientras tanto, ciudadanos de todo el mundo se solidarizan con Francia. Muchos fuera de su país decían que ya están cansados de tanto odio y que paren los ataques. Cientos de personas han encendido velas en Sidney, Australia, en solidaridad con Francia, por este último atentado que se ha cobrado la vida de 84 personas. Entre los asistentes había también muchos ciudadanos franceses que sufren desde la lejanía los ataques que ha sufrido su país en los últimos meses. Estamos aquí porque estamos muy lejos de nuestro país. No podemos decirles que les apoyamos, que les queremos. Que estamos muy lejos para eso, que estamos hartos. Y así ponemos final a este segmento. Ahora nos vamos con Edwin Martin, con el entretenimiento, tecnología y mucho más. Invitamos a todos los empresarios a participar de una de las ferias hispanas más importantes en los Estados Unidos, Colombia Trade Expo 2016, a celebrarse en Miami desde agosto 12 al 14. Contáctanos y separa ya tu stand, 561-602-8327. Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy Edwin Martin, Noticias 57, con las noticias del entretenimiento, la tecnología, tendencias, cultura y la agenda de actividades. Bienvenidos. La independencia de Colombia se adelanta en Miami para este 16 de julio. Regularmente es el 20 de julio, pero este fin de semana los colombianos tiran la casa por la ventana en Miami. Este miércoles 20 de julio se conmemoran 206 años del grito de independencia de Colombia. Y sus nacionales residentes en el sur de la Florida lo podrán celebrar con las diferentes actividades programadas para este fin de semana. Hoy más que nunca, cada colombiano en el exterior debe sentirse como un embajador de nuestro país, dijo Marta Jaramillo, cónsul de Colombia en Miami. Resaltar nuestras virtudes y fortalezas y mostrarle al mundo la pujanza, alegría y laboriosidad característica de nuestra gente. El Tamiami Park se viste de tricolor para celebrar la independencia de Colombia con Jorge Celedón, el ídolo mundial del vallenato y ganador del Latin Grammy 2014, y la orquesta de salsa colombiana, el Grupo Nietzsche. Además, estarán Chucky Town, Raycon, entre otros artistas nacionales que se unen por el orgullo colombiano. El evento se realizará este sábado 16 de julio en el Tamiami Park de Miami, desde las 12 del mediodía y hasta las 11 de la noche. Y regresa la banda de rock Blink 182, quienes regresan con un séptimo álbum de estudio, denominado California. Veamos. La banda de rock Blink 202 está de vuelta con su séptimo álbum de estudio, llamado California. El álbum fue escrito en poco tiempo y su primer sencillo, Born to Death, encabeza las listas de Alternative Billboard, convirtiéndose en la primera canción número uno de la banda en más de 12 años. El grupo californiano logró pasar por encima del cantante de hip hop Drake y su álbum Views en el top de los 200 discos más vendidos de la revista Billboard, con 186 mil ventas esta semana. La intención nunca fue escribir una carta de amor a California, pero durante las grabaciones nos dimos cuenta de que siempre hacíamos referencia a cosas muy específicas de California, desde bandas con las que crecimos hasta calles y ciudades. Al final de la grabación comenzamos a decir nombres y se nos ocurrió California. Parecía ser la única palabra que encajaba. California tiene una energía que nunca acaba, es un lugar de oportunidades, esperanza y ambición, pero también tiene un lado oscuro y así es como sentimos la grabación. El grupo se formó en 1992 en California, sus miembros siguen siendo los mismos a excepción del guitarrista Tom DeLonge, reemplazado por Matt Esquiva. La película Star Trek está cumpliendo 50 años y justamente se lanza la tercera entrega de esta saga de ciencia ficción. Estará en las salas de cine el próximo 22 de julio en su estreno mundial. La tripulación de la nave USS Enterprise está de vuelta para más aventuras espaciales en Star Trek Más Allá, la última película de la saga de ciencia ficción que este año cumple 50 años de existencia. El estreno ha sido ensombrecido por la trágica muerte del actor Anton Yelchin, que falleció después de un trágico accidente automovilístico en Los Ángeles. Durante el lanzamiento los seguidores y el reparto del filme rindieron un homenaje a Yelchin. Esta película tiene realmente un ambiente retro, me siento muy agradecido y lo celebro. Es increíble que la saga exista desde hace ya medio siglo, todos estamos muy orgullosos de formar parte de esto. Es todo un hito y hay que festejarlo. Antes de su lanzamiento, Star Trek Más Allá ya ha dado de qué hablar. El señor Zulu, interpretado por el actor John Cho, declara que es homosexual. El actor George Takei, quien interpretó al personaje en la serie original, dijo que no fue una buena decisión hacer esto con el personaje. Espero que él vea la forma en que es manejada la relación de Zulu, la cual es tratada de una forma tranquila y además es una representación muy normal. Con el tiempo tal vez lo verá de una forma positiva. La película dirigida por Justin Lin es la tercera en ser lanzada recientemente, después de Star Trek en 2009 y Star Trek en la oscuridad en 2013. Star Trek Más Allá estará en las salas de cine a partir del 20 de julio. Los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales como Noticias 57 y en el sitio web noticias57.com. Escríbeme a mi correo electrónico y cuéntame qué hay para hacer. Pásela bueno, pórtese bien. Soy Edwin Martí, Noticias 57. Entérate más, entérate mejor. Muchísimas gracias Edwin y así ponemos punto final a esta edición de Noticias 57 por esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy José Luis Villegas. Tengan todos ustedes un buen fin de semana. Hasta la próxima. Dios mediante. ¡Gracias! 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 Gracias.